Como es ahora el caso de Aileen Yamilet, decenas de nombres y de rostros empapelan esta glorieta de las y los desaparecidos de la ciudad de Guadalajara. Y recuerdan que el estado de Jalisco es el que registra más desapariciones de todo México y que además se sitúa entre los cinco más peligrosos de todo el país. No es mi prima la única con la que hemos tenido que sufrir este tipo de situaciones, sino también con mi madre. Hace ya más de cuatro años pasó esto. Y no se ha sabido absolutamente nada. La realidad es que por parte de las autoridades no es mucho el trabajo que realizan. Tengo un niño que falleció hace unos 18 años, tuve un accidente y pues a veces siento esa tranquilidad y esa paz porque yo sí sé dónde está ese niño. La Universidad de Guadalajara observó que hay más desapariciones en los barrios donde predominan los Android respecto en los que predominan los iPhone. O también en donde hay más venta callejera respecto a las zonas donde hay más piscinas en la ciudad. Un sesgo de clase que se explicaría por el hecho de que los cárteles de narcotráfico buscan secuestrar personas sin recursos para utilizarlas como víctimas de trata o como mano de obra forzosa. Esta competencia comercial propia de todo desarrollo capitalista está siendo solventada, está siendo arreglada por vía de la sangre. Y entonces cuando se invaden, cuando de repente piensan o creen que están vendiendo donde no se debe, es cuando empiezan las masacres. Pero fíjate cómo es esta competencia de corte económico, preñado por elementos políticos empresariales, en realidad es lo que está abajo de estas guerras del narcotráfico. Son múltiples las fórmulas que han intentado los distintos gobiernos para acabar con la violencia vinculada al narcotráfico. Desde la guerra total hasta acuerdos por debajo de la mesa, según señalan analistas mexicanos que además denuncian corrupción entre las autoridades. Sea como sea, hay un factor determinante que es imposible de eliminar de esta ecuación y es el hecho de ser frontera con Estados Unidos, donde según las cifras de Naciones Unidas no cesa de aumentar la demanda por drogas ilegales.